¡Aaah! ¿Qué pasó? Me aplasté el triángulo y me quemé ¡Oh! Hay que salirse porque no me tienen la partida por eso ¿Qué es lo que? ¿Qué pasa? ¿Aquí no lo metió en la partida? Ah, Daniel A mí me... me salí de loco Ese perlante me quito bastante de vida Hay que salirme ya hasta aquí, Daniel Ahí estaba, Diego Entra, Daniel Hola Más luego ayer el horario el horario Camus dio un viejo Iban a dar las doce y me dejaron las dos y ¿Puedo ir a la parola? ¿Puedo ir a la parola? ¿Mejor que alguien habló? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes qué hombre? ¡Maldé! Ya no me quiero subir a una moto Se hizo un pedazo este al lado mío Que plonto A ver amor, yo también Si me hubiera salido con el Eric Ah, pero si hubiera sido el Daniel Me hubiera estado arriba Eric, el Diego le dice Christopher, cómprate Que diga, el Diego le dice Christopher, cómprate el PUBG Al cabo nos falta uno Le dice Ah, que cojo ¿Qué es lo que ha dicho eso? Mentiras Él ha muerto Sonaba algo que hubiera dicho Al Daniel Al menos ¿A dónde vamos? A Cochinki ¿A dónde? Me dice cuando me tiro Por favor No No ¿A dónde vamos? ¿Ahí tienen tres? No, todavía no ¿De verdad? Todavía no No, todavía no No, todavía no Ya Ahora sí Pasa al revés Pasa al revés Chumbral ¿Dónde? Pasa al revés Oh, ¿sí? Oh, ¿qué? Chumbral Ya no sé Chumbral Y no, ¿por qué te cagabas por Cristito? Uy El Chumbral es futurista, güey Jiji Me va a ayudar corriendo y deslizándose hasta acá por eso Sí Sí Yo uso mi Con tu Con mi robot ese Ándale con esa tirolina ¿Cómo te cagabas? Eh, grabo Eh, Larry Eh, Larry Este mapa se parece al Juego de Del celular Nada, mi teléfono se ve más chido Jaja, eso sí Jaja Jaja A Chile sí se ve más chido el teléfono Y es más divertido Tiene el modo Cinematográfico ¿Qué es eso? Oh, bueno, que se ve como si fuera una película Pele No, mam Es que hay un buen defin Al lado mío Oye, no me matan ¿Qué no hay ni merdas? En esta casa no hay nada Uy, puta madre, no hay nada Pero lootearon No, estaba cerrada Encontré un casco Ah, no manches, mire esto Encontré los dos ¿Los dos conocen? Las dos Scars, Diego Dos Scars La que es automática y la que es francotirado ¿La SKS? Chuso, la SKS Aunque le digo que son S porque se parece a un hombre Yo tengo ¿Y cómo te deslizas aquí? Con el X Con el círculo Ah, manche Hombre, vine aquí cerca de ti Para que si me matan me hagan que cerra yo aquí Sí, yo tengo este Mis manos para golpear No salgan a la calle, güey, ahí Sonas bombas Y ahorita quedense adentro, si no van a morir explotados ¿En serio? Uh-huh Ok Ya, yo creo que me están mintiendo Para que no salga y que se queden con todo el loot Es lo que pensé yo y ya me salió Hay gente, chavos, eh Ajá, por ahí donde están Oye, ¿cómo cambia de arma? No, el triángulo No cambia No tienes armas No tienes armas No tienes armas Uy, ya se que no lo compré Uy, si tengo arma Si tengo arma y la cambia Oh, cayó una, tienes para acá Sí, güey, acá se me cayó, estaba arriba Puedo cambiar ¿Qué arma es? Una pistola Ah, tienes que ser con las flechas Las pistolas No veo a la gente, ahí cayó mucha por acá Yo vi que cayó uno, dos en ese Sí, en 75, 80, él cayó, sí, también No ¿No quieres agarrar la palanca? Ah, ¿está grande? Sí, ¿y gruesa? Depende Yo quiero Ah, a mí me preguntó primero No se ha metido 9mm de 45mm Ahora sí se escucha tu pinche audífono Este ventilador Es que lo tengo rajamadre Aquí también hace calor Tengo coraje ¿Suena muchísimo? No, nomás es como una brisa Que te acaricia tu piel Suena como si estuvieras en la calle La única La única La única que quiero ¿Qué? ¿Qué? Aquí quince Me va a matar ¿En serio? ¿Qué? No voy a hacer nada ayuda Pero algo es algo Uy, tengo una mira bien ricolina ¿No me puedo subir a los techos? Sí, se puede, pero tienes que buscar el modo Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Están adentro de la casa O de 2 y ese Ahí donde está chico Bombas Uy, bomba ¿Qué está ahí, qué está ahí Daniel? Cúbreme, cóbreme Ahí está, ahí, ahí, ahí. Ah, adiós, rica Ah,iego de putas Es bueno, eh No agarras nada, védale Está aquí enfrente, atrás de los contenedores estos no me ha ganado nada como el apex de eric con la granada se tira como no, 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 por la ventana revívelo, revívelo ya revívelo wey, se muere, no mames a quien dice que no estaba vivo el daniel no, te había ganado tuyo costado ah no mames, por que no me dijeron te estoy diciendo revívelo pero no entendí a quien ni modo que a mi ah si pagan mis cosas tenía yo casco nivel 3 y chaleco nivel 3 yo tenía la escada ahí, 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 ese, 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 atrás a ver para allá en la FKS chau, chau ah, güey, no mames luego me fui a inyectar para la gripa y todo el día tengo flujeron como que me das con tus nalgota eric tengo vendas eric ¡Oh! ¿Un mes caído? ¡O. ¡No estaba! ¡No mi... jajajajajaja jajajajajaj ojoder ¿lo hubieras visto? cómo 나 tiró jajajaja y estaba connection ¡Gracias!